Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ Gracias. 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 ¿Cómo les va? Bien, los títulos que van a estar acompañándolos en el primer bloque. Bien, los títulos que van a estar acompañándolos en el primer bloque. Se continúa con el arco de acceso al polideportivo. Se continúa con la hora de acceso en nuestro polideportivo sobre calle Independencia, frente a calle Santa Fe e Independencia. La hora, como vemos, la realiza el personal municipal y va en un estado avanzado. Muy bien, vamos ahora a más información, tiene que ver con Rita Guerrero, Joana Richard, nos informan sobre una muestra del próximo día viernes a partir de la hora 15 por el día de la alfabetización. Bueno, tenemos actividad del centro que es muy significativa, es muy importante históricamente y bueno, que lamentablemente no se podía hacer y que ahora sí la vamos a tener aquí en Cerrito con ustedes, con todos los integrantes del Centro 19. Así es, Sergio, la verdad que muy contentos de poder realizar por primera vez una muestra anual de todo lo que se trabaja en el centro acá, en nuestra localidad, en este espacio nuevo que también hemos adquirido. Bueno, te cuento, mañana 8 de septiembre se celebra el Día de la Alfabetización con el objetivo de fomentar la alfabetización, la educación y garantizar este derecho tan importante y más aún en la modalidad de jóvenes y adultos. Así que conmemorando eso es que decidimos organizar esta muestra anual. Bueno, fecha, horario y cómo va a ser la actividad. Es el próximo viernes 16, de 15 a 18 horas aproximadamente. Como por ahí todos saben o conocen, años anteriores se realizaba una muestra pero a nivel Paraná Campaña. Esta vez decidimos hacer algo un poquito más chiquito con el objetivo nada más que demostrar lo que se trabaja, de que se conozcan los instructores, de conocer a los docentes, a los profesores y lo más importante, a los estudiantes. La idea es, bueno, una tarde recreativa, de música, de juegos. También vamos a hacer unas tortas fritas para poder compartir con todos los que quieran. Y bueno, acá Joana va a invitar a todos. Joana, porque sea pequeña la muestra no deja de ser importante por el objetivo que tiene este centro, ¿no? No, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que se le dan oportunidades acá para todos. En cuanto, yo de mi parte como profesora de Educación Física estoy en la parte educativa, sí. Tengo cuatro alumnas y después están todos los, serían los talleres, capacitaciones laborales, donde todos van a exponer lo que han trabajado hasta el día de hoy. Y la verdad que es una gran oportunidad para que se puedan acercar todos. Están invitados para que vengan a compartir una hermosa tarde. Desde mi parte voy a realizar algunos juegos, sí. Y sobre todo, invitamos también al centro educativo número 56. Va a venir de la localidad de Brugo y... ¿Curtiembre también? Y Curtiembre, y Colonia Crespo. Bien. Entonces, con los centros más cerquitas, vamos a festejar este día tan importante, esta fecha tan especial para todos. Bien. Especial y que llega a una franja de la gente que, si no tiene esta posibilidad de estos centros, quedaría fuera de cualquier ámbito de estudio, ¿no? Claro, por supuesto. En este centro comunitario se le da la oportunidad, como dijo Rita también, el derecho a lo que es alfabetizarse, diríamos. Bien. Y con los cursos, aquellos que por cuestiones de tiempo no pueden tomar un curso más importante o de mayor tiempo, vienen acá y en un año aprenden cosas que son útiles para la vida. Exactamente. Se le enseñan cosas que tengan salida laboral justamente para... Y la posibilidad que se desarrollen acá, en este lugar nuevo que acá en el ferrocarril, no han cedido este hermoso lugar. Y también que se empieza a sentir nuestro sentido de pertenencia. Exacto. Que es el centro comunitario número 19. Algo por lo que hace mucho venían luchando, Rita, el sentido de pertenencia, un lugar donde los ubiquen, donde ustedes estén presentes. Tal cual. Sí, eso fue algo que llevó tiempo. Pero bueno, acá estamos. Por eso queremos ese día mostrar este lugar también. Mucha gente que viene hasta... le da como cierta... no sé, le trae recuerdos de este lugar y quiere venir a conocer y se acuerdan de algunos de su infancia, de la familia. Entonces es un lugar muy significativo. Muy significativo. Y que hoy sea un espacio de aprendizaje también le da otro valor. Así que la idea es eso, conocer, que la gente conozca, porque por ahí muchos dicen no, o relacionan el taller de carpintería, el de construcción, pero no nos ubican como grupo consolidado que somos por esto, porque estábamos siempre cada uno... Bueno, sí, 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 en diferentes lugares. Así que creemos que esta muestra también tenga ese objetivo, que nos conozcan, que sepan quiénes somos, que quien no ha podido todavía realizar, sepa que el año que viene se van a seguir brindando capacitaciones. Así que ese es el objetivo fundamental de la muestra. También las chicas del taller de cocina van a tener algunas cositas para vender ese día. Después vamos a comentar qué. Pero no es tanto la idea de vender, sino de poder mostrar lo trabajado, que se trabaja mucho, que es un gran esfuerzo también venir. Es gente que por ahí tiene que dejar sus hijos, hacerse un lugar en el trabajo. Así que eso también hay que valorarlo. ¿Invertir en materiales para una torta o para lo que sea que hagan, o de madera para la carpintería? ¿Todo eso sale a veces del propio recurso del alumno? Por supuesto. Por ahí lo bueno que tienen estas capacitaciones es que no tienen un costo, pero también reconocemos y sabemos que para hoy el simple hecho de hacer, ya sea una prepisa o cualquier cosa, todo se necesita de insumos y todo es gasto. Así que eso también se reconoce y se valora. Por eso queremos mostrar más que a nosotros, sino a los estudiantes que eligen en una edad adulta, es seguir formándose, aprendiendo. Y bueno, como te decía, es un día también para que se conozcan entre ellos y para disfrutar. Exactamente, como los distintos talleres no se cruzan, cada uno está en su horario, en su franja de horario y no se cruzan nunca. Así es, aunque no creas, por ahí es la única vez en el año que estamos todos juntos, que nos conocemos, porque sí, uno en un horario, otro en otro, y pasan los días y termina el año y es la única vez que nos encontramos. Así que queremos eso, que sea un día de encuentro, de disfrute y de conocimiento. ¿Viernes 16? Viernes 16 a las 15 horas hasta las 18 aproximadamente. Bueno, esperemos que la gente nos acompañe, que se acerque a este lugar tan lindo, tan histórico e importante para salir. Por supuesto, la verdad que estamos en un lugar privilegiados, estamos a la vista de todos, así que lo invitamos para que vengan y asistan. Gracias a las dos. También, Sergio, dejame comentarte que me olvidaba, la capacitación de lengua de señas, ese día va a ser una pequeña obra de teatro. Así que invitamos a las instituciones locales, a toda la gente que se acerque y que se dé una vuelta y conozca. Bueno, esperemos que sea así, que ese día estemos reunidos acá y que mucha sea la gente que se acerque, la gente que no viene habitualmente y se acerque a este lugar para conocer. Así es, que venga, que va a pasar una hermosa tarde, va a conocer, se va a comer una rica torta frita. Son muy ricas las que yo las he probado. Así es, así que bueno, los esperamos a todos. Muy bien, la actividad entonces para el próximo día viernes, a recordar. Tenemos cena día del maestro, pasado día viernes, la convocatoria fue aquí en Cerrito Bigote Bar. Allí los docentes pudieron disfrutar y compartir una muy linda cena, edualizada por Agmer y Bigote, con números artísticos. Tenemos imágenes de, bueno, los docentes cenando y disfrutando de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra vez, si, me escucho, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Ahora cerramos esta parte para que sí canten todos, un homenaje al maestro, alá, que lo estás, vamos todos, vamos, vamos, vamos. ¿Qué dice? Yo te quiero tanto, no te preguntes más, te quiero tanto, que me despierto en ti cuando despiertas, y me transformo en luz cuando la luz llama. A ver. Y tú la realidad. No soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me da y no me alcanza, no me alcanza. Hoy querida mía, nos dejamos de la voz con la alegría, de repente vivir con fantasía, juguemos sin temor, que hoy es el día, nuestro día. ¡Sí, ahora podemos aplaudir todos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ah! Y no te tiraste, yo esperé que cayera sobre el mesa. Bueno, ahora sí, rompimos el hielo. Porque está fresco afuera. Me hacía puchero el bullerengue de cómo estaba. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Una persona está bien, además ni saben. Los otros están morfados, tres chupados tirados en el fondo. No, pues, no, digo, a ver, ¿cómo están ustedes? Y digo, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! Y capaz que mentira, porque casi siempre. Pero dicen, ¿qué? ¿Voy a decir mal? No, ¿qué edad? No, ¿viste? Porque es una convención, tenés que decir, no, ¿cómo estás? Bien, bien. Y capaz que estás con gas, ¿viste? Porque estás comiendo mucho, ¿viste? Algunos que se están separando, ¿viste? Y que los kilos. Ahora, ¿cuál es el que tú ha hecho usted separar a mí, viste? El otro día un amigo me dice, ¿vos sabés que me estoy separada de mi mujer? ¿Qué pasa? Y me gustan todas las mujeres menos la mía, me dice. Le dije, no te preocupes, me va a pasar lo mismo, me gustan todas las mujeres menos la tuya, le dije. Así que no... O sea, puede pasar, porque viste que los matrimonios se largan esos misiles, hombre-mujer-mujer-hombre. Casi siempre... Casi siempre porque los hombres hacen preguntas boludas. Nosotros somos... O sea, el tipo se mira al espejo y dice, vieja, ¿vos no me ves feo, viejo, gordo? Y ella le dice, pero de la vista está fabuloso, viejo. Claro. ¿Para qué pregunta? Al pedo. Vieja, ¿con qué me queda bien esta camisa? Con otra panza, directamente. O sea, no pregunte, son preguntas boludas que no hay que hacer. A veces también ustedes la madre... Un aplauso para todas las maestras, por favor. Si hay algo grosso en nuestra vida, más allá de nuestras madres. O sea, siempre son las maestras y las madres, sean las mujeres. Un aplauso a todos ustedes, que se lo merecen. Me han marcado la vida las maestras, en el buen sentido, lógico. Me han marcado la vida. Muy bien, seguimos con más información en este programa. Tenemos ahora, después de la pausa, estos temas. El instante es llegada de las chicas de hockey. Feria Viva será el viernes. El presidente de la FAM saluda a organizadores y colaboradores en la audiencia de presentación. Servina Guerra fue otra de las oradoras en esta conferencia de lanzamiento. Cerrito presenta la tercera Feria Nacional de Biogás y Energías Renovables. 16 y 17 de septiembre, en el Centro Cultural Mirna Teresita Perotino. Stand de expositores, conferencias, actividades educativas y de formación. 16 y 17 de septiembre, tercera Feria Nacional de Biogás. Dos jornadas intensas con lo último en materia de cuidado ambiental y generación de nuevas energías renovables. Un ejemplo claro del compromiso de nuestra comunidad y las acciones desarrolladas mediante el programa Cerrito Más Verde. Cerrito, acelerando la transición y acción climática. Cerrito, capital nacional del biogás. Invita a Municipalidad de Cerrito. El tiempo es lo único que no podemos recuperar. Y nosotros llevamos 20 años. 7.300 días de crecimiento constante. 175.200 horas de compromiso con vos. En este vínculo que se refuerza año a año. ¿Cuántas palabras cumplidas en 20 años? ¿Cuántas sonrisas regaladas? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántas manos estrechadas, comprometiéndonos a futuro? Decir que sí. ¿Cuántas veces? Hoy, luego de 20 años de camino, miramos hacia atrás con el orgullo de cada paso dado. Esperanza Blanca, 20 años en familia. Tiempo de ofertas. Tiempo de ofertas. Tiempo de ofertas. Autoservicio El Barrio presenta las ofertísimas de la semana. Como hace 40 años, volvemos a salir al camino bajo el lema. Madre, que Cristo nos dé su paz. Para unir no solo la ermita y el santuario, sino nuestro amor, esfuerzo y fe. Para sostenernos y llegar todos juntos como verdaderos hijos de Dios. Como amados hijos de María. Este año volvemos a decirle sí a la madre y emprender nuestro peregrinario. Porque ella es parte de nuestra vida. Y todos juntos somos y hacemos posible la peregrinación de los pueblos. Madre, nada sin ti, nada sin nosotros. Madre, nada sin ti, nada sin ti, nada sin ti. Peregrinación de los pueblos acercan para 14 y 15 de octubre de 2022. Madre, nada sin ti, nada sin ti. Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar. Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos. Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911-101 o a delitos económicos al 0343-420-9997. Cortá con la cadena de estafas. Gobierno de Entre Ríos. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. ¿Conoces cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27.279 evita que los envases sean abandonados en el campo y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena. Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora. A través del triple lavado o lavado a presión. Y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. Granja La Colonia presenta Granja Ya 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 Ahora podés tener todo eso que necesitas ya. De forma fácil, rápida y súper cómoda Descargá la aplicación Granja Ya a tu celu O ingresá a la web granjaya.com.ar Y accedé a cientos de productos de nuestra granja al instante Elegís, compras y te lo llevamos Aprovechá las ofertas increíbles y promos exclusivas Te lo solucionamos ya Granja Ya, llegamos primero Vos ya lo sabés En verano el aire acondicionado en 24 grados No te olvides de limpiar los filtros Usá la plancha una vez al día La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa Descongela periódicamente la heladera Evita dejar luces encendidas si no es necesario Usá lámparas de bajo consumo Requieren menos energía y duran más Mantén limpios los focos La energía bien usada nos beneficia a todos Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente Es un consejo de la cooperativa de servicio público El Tala Limitada Vení a cargar Quantum El nuevo combustible premium de Action Energy Y llévate un 10% de descuento sin tope Para disfrutar en tu próxima carga Acción Energy Vení a donde vamos Helados, helados, yo heladerías La heladería de la familia, la que tiene lo que buscas Super helados Postres, tortas, escocés, suizo, alfajores Tacitas, palito bombón, de agua y de crema Bebidas Estamos en San Martín 45 de 11 y 30 a 23 y 30 Los fines de semana de 11 y 30 a 1 de la mañana Validad, precios y atención familiar Para reuniones y fiestas Consultá Tenemos descuentos especiales Yo heladerías, San Martín 45 La heladería de Cerrito Bien, llegaron las chicas de hockey Su 14 y 16 Que jugaron en Concordia El viernes Bueno, una importante caravana Obviamente de familia, amiga De la familia de hockey La recibieron En caravana, por cierto Y festejando la participación de las chicas Y más aún La de sub 16 Que salió campeona Y nos va a representar a la provincia En Mar del Plata En esta disciplina deportiva Y en esta categoría Felicitaciones Allí tenemos imágenes De, bueno, las chicas Que llegaban de esta manera Con muchísima alegría Felicitaciones ¡Felicitaciones! 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 ¡Adiós! 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 Muy bien, allí entonces toda la alegría de las chicas del hockey, muy bien. Bien, Feria Biogás se presentó en la ciudad de Paraná. Tengo la palabra el Intendente Palacios, quien se refirió a la feria. La verdad es que yo quiero simplemente no callarme en cuanto a la historia, porque seguramente quien más recibe va a estar contándole cómo surgió toda esta experiencia y en lo que consiste el tema de la feria de gestión. Pero sí quiero agradecer profundamente en primer lugar a esa colaboración, ese vínculo, ese acompañamiento constante desde que conocí, por lo menos personalmente, la gestión del señor Gobernador Gustavo Bordet y ese vínculo articulado con todos los ministros, con toda la secretaría que representa el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Sin ello también es imposible poder llevar adelante un trabajo articulado en medio de gestión y en todo lo que respecta a una comunidad. Y es por eso que le agradezco profundamente tanto a Silvina Guerra como a Daniela García que están acompañando y articulando de la Secretaría de Ambiente y de la Secretaría de Energía, que para nosotros son pilares fundamentales en el trabajo articulado. También quiero dejar de agradecer a la red argentina del municipio frente al cambio climático en el cual somos miembros hace bastantes años y en la cual llevamos también un trabajo de inspiración contando una experiencia con más de 250 municipios de todo el país. La verdad que realmente es un trabajo constante en el cual ponemos en agenda el trabajo y tratar de aportar nuestro granito de arena constantemente en esta situación que vivimos. No solamente la provincia, no solamente el país, sino también el mundo entero. Basta conmigo un poquito afuera y nos damos cuenta de lo que estamos haciendo en la cual tenemos que tratar de trabajar y poner en agenda y con política pública el cuidado de nuestro ambiente. Y hay algo que siempre lo repito en todas las notas cuando hablamos respecto al tema de la gestión, hablamos respecto al tema de la repartición de vestido, que este trabajo es el pilar fundamental de llevar adelante la gestión y lo que sucede en la realidad es sobre esto, el actor principal son nuestros vecinos, en la cual quiero agradecerles profundamente a ellos del compromiso del día a día de poder separar desde su casa, la familia, la bolsita de residuos orgánicos, la bolsita de residuos inorgánicos, y que nos permite a nosotros trabajar y llevar adelante este trabajo. Como así también agradecer al empleado municipal su compromiso y ese acompañamiento constante. El plan municipal no solamente ha afectado a esta área, sino a todo el personal municipal en su compromiso y trabajo desde que arrancamos con esta aventura de lo que es la biodigestión y la recorrección de vestido. También quiero no dejarlo afuera porque creo que es hijo, hija y producto, digamos, de este hecho de la biodigestión y la separación en origen, que es la cooperativa 28 de Abril, integrada mayormente por mujeres, íntimos con mujeres que hacen su trabajo durante el tratamiento. Y no solamente eso, sino también que ha llevado adelante, hoy por hoy, dentro del centro de servicio, una huerta orgánica, y que también es culpable de que las calles de Cerritos estén limpias. Creo que eso es fundamental en una comunidad y que también quiero agradecerles profundamente. Quiero también puntualizar, por supuesto, a la Secretaría de Ambiente en su constante apoyo y acompañamiento en este camino, también la Secretaría de Energía, que también nos viene acompañando, al CFI, que apoyó y creyó en nosotros y apoya no solamente esta tercera feria, sino también la anterior, las anteriores ediciones que nos acompañaron en la gestión de Ulises. También, por supuesto, a la presencia institucional que va a tener enersa en esta tercera feria, por lo que también para nosotros nos va a apuntar, y también es una satisfacción que estén presente. Como así también, por ahí no quiero pronunciar de tanto gracia, pero bueno, la participación de los hermanos, nosotros vienen trabajando hace bastante tiempo, en lo que es la educación ambiental, y yo creo que es el final fundamental. En el año 2016, cuando Ulises decidió trabajar profundamente en la parte desactiva, creo que fue un gran acierto de él, y nosotros hemos continuado, yo creo que es lindo, porque ahora la buena experiencia, y la verdad es que ese trabajo constante que venimos haciendo, y a pesar de la pandemia, lo destaco porque estuvimos trabajando con toda la entidad educativa en cuanto al trabajo de cuidado ambiental, a la separación en origen. Ayer tuve una linda y interesante experiencia con el secretario de la República, lo cuento porque fue así, no es enverso como lo que quiere decir, estábamos recorriendo, estábamos haciendo unas mejoras en los caminos de la localidad, y encontramos cinco o seis chicos en un baltirio, en un terreno, chicos más o menos de seis o siete años, que andaba con bolsas, y juntando bolsas y cartones, la verdad que no me bajé, no, se bajó el secretario, yo no me bajé, yo tenía que ver otras cosas hablando por teléfono, a veces el teléfono, no perdemos ciertas cosas, se bajó, habló con ellos, y les preguntó qué estaban haciendo, y les contaron que estaban juntando residuos, y les preguntó el por qué, y les digo como que nos gusta ver a la gente en la ciudad. La verdad que me sorprenden esas cosas, que chicos con esa espontaneidad te contesten, contesten con esa respuesta, y creo que eso con eso termina en la parte educativa, formativa, que se viene haciendo y que sigue trabajando en la comunidad. Así que nada, simplemente volver a convocarlos, invitarlos para el día 16 y 17 de septiembre, en la localidad de Cerrito, a todos los detallianos, a todos los intendentes, a todos sus equipos de gestión, que nos acompañen en estar presentes en Cerrito, en la tercera Feria Nacional de Virolas. Muchas gracias. Muy bien, seguimos con otro tema, referido precisamente con otra parte de la presentación. Bertolino es el presidente de la FAM, y también dejó su mensaje en esta conferencia. Un saludo a todos los que están participando de la actividad de lanzamiento de la Universidad de la Feria Nacional de Virolas y Energías Renovables, que se está organizando en forma coordinada por el CFI, el gobierno de la provincia de Entre Ríos, es curvar la municipalidad de Cerrito y la red argentina de municipios desde el cambio climático. Desde esta última institución, que de la cual soy el director de la institución, estamos muy felices de participar de este año o desafío, que se realiza en un municipio tan relevante como la ciudad de Cerrito, y que por ya varias ferias viene mostrando unos ejemplos muy interesantes en temas de biogás y de energía renovable. Así que bueno, invitamos a todos a participar en esta tercera feria nacional y confiamos en que, como siempre, va a ser un éxito que todos vamos a disfrutar. Muy bien, allí tenemos entonces el testimonio de Bertolino. Silvina Guerra, Secretaria de Energía, también lo hizo. Simplemente acompañar esta iniciativa, ya venimos trabajando hace varios meses, en la organización, acá en el municipio, a través de la Coordinación de Energías Renovables. Así que desde luego, desde el gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente, de la Secretaría de Energía, acompañar esta iniciativa, celebrar, y esperar que sean dos días de encuentro, de diálogo, de intercambio de ideas y de poder llegar a conclusiones que nos ayuden después a tomar mejores decisiones en lo que son políticas públicas, hacia el cambio climático, hacia el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible y un montón de cosas. Estamos trabajando desde la Secretaría. Este año sale la reglamentación de la Ley de Energía Eléctrica Sostenible, era de 1983, que va a ser un hito, un antes y un después para las energías renovables en la provincia. Tenemos mucho que trabajar, queda mucho por hacer, así que reitero celebrar este tipo de iniciativas y buscar el efecto contagio en la mayoría de los municipios. Bien. Daniela García, Secretaria de Ambiente, también hizo uso de la palabra. Bueno, buenos días. Bueno, sumando un poco a lo que decía el Intendente, a lo que decía Silvina, palabras claves en esta conferencia, en esta presentación de la tercera feria, son cambio climático, articulación, consenso, educación y compromiso, creo que son palabras que surgieron de todo lo que hablamos. Cambio climático, la responsabilidad que nos toca a todos, a cada uno de los que estamos acá y que nos están escuchando, en buscar alternativas, alternativas en ser cada vez más actífices de la disminución a la generación de gas, en este caso de un galpadero, y de eso se trata un poco la iniciativa que ha tomado Cerrito hace unos años, de transformar sus residuos orgánicos en energía y en gas, que como bien dijo el Intendente, en este momento se encuentran óptimamente utilizados. Compromiso, compromiso de una comunidad entera, una comunidad entera que a partir de el pilar que es la educación ambiental, ha logrado llegar a cada uno de los vecinos de Cerrito, la experiencia de los chicos que ya les tengo que estar realizando, el tema limpiar la ciudad y no la suciedad, también está el compromiso de todo, el compromiso de fundaciones como el Urbano que trabajan, el compromiso de la Secretaría de Energía, de trabajar en esta ley tan importante, que va a dar un poco esta respuesta a lo que el mundo está demandando, que es alternativas a los combustibles fósiles, alternativas a la contaminación, alternativas a las emisiones, bueno, la ley se está por reglamentar, así va a ser un paso adelante, y siempre la posibilidad de aprender, de aprender de Cerrito y de aprender de todos los ciudadanos de Cerrito también, de cómo lo llevar a cabo. Es un ejemplo de que se puede, de que no se necesita ser, ni tener la mayor cantidad de dinero, ni tener la población con grado de educación altísimo, sino el compromiso y la sensibilidad que nos da Técnico 4. Así que agradecerle a José y a Cerrito por abrir el juego, por participar a las demás comunas, municipios y provincias en esta tercera feria, para seguir aprendiendo y contribuir a lo que hoy nos manifiesta el ambiente, que nos manifiesta cada día más fuerte en este cambio climático que todos estamos viviendo. Gracias, José. Pausa, ya volvemos con este tema. Entrevista que manteníamos con los funcionarios. La palabra de Edgardo Benítez, Vista Provincial en Cerrito, recepción de deportistas hoy y la acreditación, como así también la charla técnica. Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre, profesional habilitado, tareas de límites de propiedad. Antes de comprar o vender, consúltenos, estamos para asesorarlo e informarlo. Dimas Silvestre, teléfono 154-664-025 o a nuestro mail, dimassilvestre-gmail.com Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre. El bicho, artículos de limpieza, ventas por mayor y menor. Lo que necesitas, el bicho lo tiene y te lo lleva a tu casa. Jabones, detergentes suavizantes, productos aromáticos, escobas, escobillones, papel higiénico, esponjas, baldes, fuentones, toallitas femeninas. Somos lo que vos necesitabas y te lo llevamos a tu casa. El bicho, artículos de limpieza. Hacés tu pedido, nosotros te lo llevamos. 3, 4, 3, 4, 6, 11, 26. 3, 4, 3, 61, 31, 82. El bicho, venta por mayor y menor. Proteger seguros generales. Rocio Sheppens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro, Seguros Rivadavia, Medicar Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger seguros generales. Moreno y Albornoz, Cerrito, teléfono 4, 8, 91, 309. Proteger seguros generales. ¿En qué podemos ayudarlos? Proteger. Estamos seguros. La cruz Esperanza Blanca, busca la vaquita y encontrar local. La cruz Esperanza Blanca, todos los días, toda la calidad. La cruz Esperanza Blanca, todos los días, toda la calidad. Entrevista, José Palacio, Silvina Guerra y Daniela García, luego de la conferencia de lanzamiento. La localidad que es pionera. Sí, bueno, la verdad que contento, muy satisfecho de poder llevar adelante ahora la tercera feria nacional de biogás y energía renovable. La verdad que venimos trabajando hace bastante tiempo en silencio y bueno, la verdad que ahora están las condiciones necesarias, sanitarias y bueno, tenemos creo que como obligación y un agradecimiento a toda una comunidad que hace un esfuerzo diario y que nos permite a nosotros poder generar ese gas metano a través de los biodigestores. Creo que es fundamental ponerla en agenda y visualizarla en ese sentido, ese trabajo constante que se viene haciendo. Así que la verdad que contento, con mucha expectativa, también no puedo negar los nervios de que el día llegue y bueno, que podamos llevar adelante esta agenda de trabajo, esta agenda de encuentro de la provincia, que ojalá nos acompañen y que esté también representado todo el país, porque sabemos que están trabajando y que también vienen trabajando igualmente con nosotros, con distintas experiencias, pero bueno, la posibilidad de que nosotros podamos brindarle lo que humildemente venimos haciendo ya hace 14 años en nuestra localidad. Así es, y a nivel local también una cooperativa involucrada con todo lo que es esto de la separación, el reciclado. Sí, 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 que surgió fruto digamos de esa cooperativa, surgió fruto de todo este trabajo de la biodigestión y también de esa separación en origen que se hace en la localidad. Y es por eso que surgió digamos a través de un grupo de mujeres que se llama hoy por hoy la cooperativa de trabajo 28 de abril que hoy están trabajando fuertemente en lo que es la separación y recuperación de los residuos inorgánicos que hoy por hoy estamos más o menos y que no lo dije pero ahora lo voy a aprovechar de decirlo está más o menos en un 75% de recuperación de los residuos que se generan en la localidad y que les genera también sus propios ingresos es una fuente de trabajo y también que si lo mencioné también no solamente eso sino también que están desarrollando una huerta orgánica en un centro de servicio en nuestra localidad algo que venimos trabajando también con INTA con el acompañamiento y esa articulación que también es importante ponerla en valor y también visualizarla que venimos trabajando con el gobierno de la provincia a través de sus secretarías que hoy nos están acompañando la secretaria Silvina Guerra y por supuesto Daniela García desde la Secretaría de Ambiente y por supuesto ese gesto político que tiene el señor gobernador desde el inicio que me tocó por ahí que me tocó presidir en estos momentos la Intendencia de Cerrito y que siempre hemos sido escuchados siempre hemos sido hemos recibido una respuesta en concreto y esto es y eso es lo que se consigue un trabajo articulado y por supuesto en lo cual nos beneficia en este caso a nuestra comunidad pero también queremos contarles esa linda experiencia que tenemos en nuestra localidad para toda la provincia Bueno, Silvina Guerra la provincia acompañando también como dijo el Intendente trabajando mancomunadamente en lo de las energías renovables que no es el futuro sino ya el presente Sí, por supuesto buenos días con el municipio de Cerrito venimos trabajando en diferentes proyectos en otro tipo de energías este año participando desde la Secretaría de Energía activamente en lo que ha sido un poco la organización de esta Feria Nacional de Biogás Así que bueno esperando que sean dos días de encuentro de diálogo de intercambio de ideas de experiencias tanto con otros municipios o sea en primer lugar el municipio que nos comparte y nos pone a disposición su experiencia su linda experiencia con el Biogás esperando la participación de otros municipios y que sea un punto como digo de encuentro de diálogo y de arribar a conclusiones que luego nos permiten a nosotros a las áreas de gobierno tomar decisiones y llevar adelante políticas públicas ¿no? Por supuesto y ahora sí ambiente también presente aquí muchas veces dialogámonos sobre otros temas que tienen que ver con por ahí no tan buenas noticias para el ambiente en este caso es una buena noticia tanto para la comunidad y el ambiente en general está todo conectado ¿Qué te parece? Bueno, buenas tardes Sí, la verdad que esta es una buena noticia que tenemos para dar digamos hay municipios que ya están trabajando hace mucho otros que se están sumando al trabajo de educación ambiental de separación en origen que creo que son la clave de esto que contaba el Intendente y Silvina y finalmente aprovechando la porción orgánica para generar energía para generar este gas creo que que la clave del encuentro del 16 y del 17 que es el intercambio de saberes es la participación de institutos de investigación de universidades de municipios de Entre Ríos y de otras provincias que también están invitadas a compartir experiencias que sumen como decía Silvina a decisiones del Estado o a políticas de Estado tendientes a mitigar el cambio climático de eso se trata y Cerrito es pionera y es un ejemplo en este sentido así que muy felices y acompañando muy bien seguimos estaba chequeando la información seguimos con más información luego de esta pausa de esta pausa decíamos estamos ahora con perdón Edgarito Benítez es uno de los chicos del área de deporte aquí del municipio comenzó la actividad para el Beach Volley distancia provincial aquí de Juegos Evita hablamos con él bueno Ricardo a partir de esta mañana comenzamos a vivir la fecha tradicional provincial del Beach Evita hola buen día Sergio sí este lunes y martes tenemos la instancia provincial de Juegos Evita en el deporte Beach Volley así que en esta mañana estamos esperando las delegaciones para hacer la acreditación acá en el salón cultural y luego por la tarde ir a arrancar la competencia en el polideportivo bueno esto hoy es parte clasificatoria mañana seguramente se hacerán las finales sí el programa de partido de hoy se juega toda la zona de grupos y mañana serían todo lo que es cruces tanto en Copa de Oro como en Copa de Plata o sea que todos van a jugar hasta el final sí ese es el objetivo de hoy definir la zona y bueno los que pasaron a Copa de Oro tienen la posibilidad de competir por el pase a Mar del Plata y quienes no tuvieron una muy buena jornada hoy lunes que tengan la posibilidad de seguir jugando el día martes en Copa de Plata bueno contame mañana las finales aproximadas finales semifinales a qué hora sería el programa de partidos mañana comienza a las 9 de la mañana y se estima que aproximadamente a las 1 y media al mediodía más tardar a las 2 se estén jugando las finales de la Copa de Oro anteriormente las semifinales y la final de la Copa de Plata bueno y con las mejores expectativas como siempre Cerrito de ser un buen anfitrión para esta competencia ¿no? Sí la verdad que hemos estado trabajando estas últimas semanas por suerte la infraestructura que tenemos en el polideportivo en cuanto a a beach volley son buenísimas así que estuvimos ultimando detalles ahí en el polideportivo después gestionando y armando todo lo que es el papeleo por las planillas y por las delegaciones que vienen que hay que alojarlos hay que darle de comer hay que trasladarlos al alojamiento a los sectores de comida al polideportivo donde se realiza la competencia así que es un lindo trabajo y esperemos que salga de buena manera ¿se trabajó también en las canchas? ¿se estuvo nivelando colocando arena? Sí esta última semana el personal de obras públicas estuvo sacando el pasto que se va ganando en la arena se agregó más arena a lo que había en el playón y bueno se estuvieron pintando un poco los parantes de la cancha de gole los focos de los parantes de la iluminaria así que se estuvo trabajando eso estuvo a cargo de obras públicas así que va a estar lindo el polideportivo para esta competencia ¿la invitación para la gente se puede acercar se puede ir a los partidos si quieres totalmente libre y gratuito Sí, sí invitamos a toda la gente de acá de Cerrito hoy comienza a partir de las 14 horas y se va a estirar hasta aproximadamente las 18 19 horas así que durante toda la siesta y la tarde va a haber partidos y mañana a partir de las 9 de la mañana hasta hasta la 1 o 2 de la tarde también que van a ser los partidos más lindos porque son los los definitorios Gracias Edgardito y mucha suerte para esto Gracias a vos que tengan un buen día Muy bien allí entonces teníamos la palabra de Edgardito y bueno tenemos la recepción de los deportistas cuando llegaban a media mañana aquí a la ciudad fueron recibidos y acreditados en el Centro Cultural de Plaza de Las Colonias Muy bien Casalón y Monzón fueron los responsables en dar la charla técnica a los chicos que llegaban a Cerrito Ahora la competencia ustedes no sé si estuvieron revisando el formato de competencia acá lo tenemos a Nicolás Casalón para explicar el formato de competencia por qué se decidió hacer ese formato la idea es que todos puedan la misma cantidad de partidos por eso se hizo una copa de oro y una copa de plata así quienes por ahí no le haya ido tan bien en la jornada de hoy mañana tengan la posibilidad de seguir jugando eso es algo que hace muchos años acá en Cerrito que se realiza la final provincial que se juega copa de oro y copa de plata para que los dos días de competencia todos los deportistas jueguen aprovechando que el predio tiene la posibilidad de armar seis canchas se arman cuatro pero tiene la posibilidad de armar seis canchas que los chicos ya que vienen son sub-14 la única categoría que van a jugar en Evita que puedan jugar la mayor cantidad de partidos lo que sí se armó a ver en masculino hay diez equipos y en femenino en masculino hay once equipos y en femenino hay diez equipos para que nadie llegue más cansado que otros a las instancias del cuarto de final o semifinal que es la instancia que le toque jugar lo que se armó fue una zona de cuatro en femenino y dos zonas de cuatro en masculino dos zonas de tres en femenino y una zona de tres en masculino en la zona de cuatro se va a utilizar el sistema olímpico el sistema olímpico juega el uno versus el cuatro el dos versus el tres los dos ganadores se enfrentan por el primer y segundo lugar y los dos perdedores se enfrentan por el tercer y cuarto lugar pasan los tres primeros y el cuarto a zona de plata a copa de plata en la zona de tres pasan los dos primeros se enfrentan entre sí todas las eso que hace que todos en la zona de cuatro jueguen dos partidos de zona y en la zona de tres jueguen dos partidos de zona también cuando en el masculino por ejemplo va a pasar que al pasar dos terceros y los dos primeros de la zona de tres que es de tres van a quedar ocho directamente se juega el uno versus ocho con un sembrado de coeficiente por el resultado de los partidos no es zona contra zona sino que se reordenan del uno al ocho y ahí juega el uno el mejor contra el ocho el cinco contra el cuatro el seis contra el tres el siete contra el dos porque la idea es que el primero y el segundo de la general lleguen a jugar la final para eso se hace el reordenamiento y la copa tanto de plata como de oro es un diseño llamado Marcelo Borghiero por digamos en agradecimiento al fiscal que hasta el 2019 nos acompañó con esta final aplausos bien vamos ahora a la pausa la última y ya volvemos muy triste la noticia ¿no? un accidente de tránsito en tres días seis muertos se trabaja en la inundación de Juan Pablo II altura del río Paraná y el pronóstico del tiempo ya volvemos somos una pyme familiar desde 2019 estamos ocupados y preocupados por el ambiente somos líderes en energías renovables y en el cuidado de la calidad de lo que ofrecemos marcas de primera línea productos excelentes pero por sobre todas las cosas servicio post-venta equipo técnico experto en la materia SanSolar Energías Renovables estamos en Almafuerte al 2300 esquina Ovidio Lagos contactanos comproba lo que te contamos somos una empresa líder seguinos en www.sansolar.com.ar o en Facebook SanSolar Energías o en Instagram SanSolar Energías SanSolar Energías Renovables Almafuerte al 2300 en Paraná Señor Transportista Productos JR cuenta con Urea U32 un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad disponible en envases de 10 20 200 y 1000 litros Productos JR elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad Productos JR Comprometidos con lo que hacemos Comprometidos con el cuidado del ambiente Productos JR Antártida Argentina 153 Cerrito Teléfono 4890392 Email Productos JR arroba hotmail.com Productos JR Compromiso con la calidad Tómbola El juego de siempre ahora en su nueva modalidad tombola.bed.ar Apostá tus números desde tu celular y jugá tu suerte online con tombola.bed.ar de Jafas El Ángel Panificados Autoservicio Carnicería Desde 1983 atendiendo las necesidades de Cerrito y la región con nuestros clientes y amigos en nuestro amplio horario de atención de lunes a domingo con el mayor surtido en comestibles productos de limpieza verduras frutas bebidas y todo todo los clásicos panificados bizcochos tortas facturas malteadas alfajores y el pan del ángel nuestra carnicería tiene los mejores cortes y la calidad que vos querés productos elaborados estamos en nuestro local todos los días atendemos todos los medios de pago El Ángel Panificados Autoservicio Carnicería Bueno seguimos ahora con una noticia de internet 6 personas perdieron la vida del jueves al domingo como consecuencia de sendos accidentes de tránsito tanto en calles como en rutas siempre se trata o de impericia de parte de los conductores o irresponsabilidad de su ingesta alcohólica o exceso de velocidad apuntó la ministra de gobierno lamentablemente son cuestiones que nos hacen pensar en más campañas por el uso del cinturón de seguridad la no ingesta del alcohol y por controles de velocidad fue en este sentido que instó a que nadie se moleste si ponemos controles en las rutas si ponemos radares porque siempre están en protección de la vida que es lo que se pierde en un segundo es que ya se encuentran operativos las cámaras en fotomultas en oro verde sobre ruta 11 en mediaciones de INTA las imágenes que trascendieron fueron registradas de cámaras de vigilancia que sin duda servirán para determinar las culpas pero lamentablemente no sirven para salvar vidas porque las impericias y las propias responsabilidades de los conductores son las que determinan accidentes mencionó la ministra en relación al video que trascendió tras el choque frontal registrado en barrios en Agustín de Paraná y remarcó el registro de las cámaras de seguridad manejada con sistema de videovigilancia que administra la policía de Trarío están al servicio de jueces y fiscales porque sirven de pruebas en los expedientes judiciales vamos con calle Juan Pablo II se está trabajando en la nivelación para luego volcar el ripio piedra de arroyo también se trabaja en la colocación de luces LED con columnas de dos faros bien la altura del río Paraná Iguazú midió ocho metros diez en corrientes uno cuarenta y cuatro en La Paz uno cuarenta y tres en Andarias uno veintidós Paraná setenta y ocho centímetros baja también en Santa Fe uno diez y en Rosario un metro cero cinco final de nuestro segmento noticias con el tiempo nos vamos para ver cómo estará la jornada de mañana que anuncia el servicio meteorológico buen tiempo la mínima de seis y una máxima de veintitrés grados en tanto que para el día miércoles el pronóstico del tiempo está indicando martes perdón miércoles perdón sol buen clima de siete a veinte grados y el jueves buen tiempo sol nueve grados de mínima veinticuatro la máxima hasta aquí la información de esta noche de seguimiento noticias recordemos se está llevando a cabo la jura del consejo de levante juvenil en cerrito también por estas horas se está llevando a cabo las instancias provinciales de beach volley en cerrito y bueno se acerca también la feria de biogás así que muchísimas actividades que es lo que se viene y que es lo que pasó también se viene la novena patronal a partir del día jueves comienza la novena patronal en honor a Nuestra Señora de la Merced y muchas actividades más por su atención muchas gracias hasta mañana lo que pasa hoy lo que pasa hoy una producción de la asociación entrerriana de telecomunicaciones Power ge ballot de telecomunicaciones fruza de telecomunicaciones